Breves del espectáculo. ¿Vicente Fernández enfrentará cargos legales? Más mujeres dicen haber sido manoseadas. Hola, les comento que el famosísimo cantante Vicente Fernández se encuentra en polémica en redes sociales tras la difusión de un video donde aparece tocando el pecho de una fan. Video que se viralizó. La joven del video que se identifica con el nombre de Lex reveló lo que sucedió cuando Vicente Fernández la tocó inapropiadamente mientras posaba para una foto con él. Lo dijo así, esa foto la tomaron en 2017. La razón por la que mi expresión se ve tranquila no es porque me gustó, más bien fue porque no me di cuenta de que su mano estaba ahí, hasta que observé las fotografías con mi mamá. Yo estaba usando un bra con relleno. Es muy difícil sentir algo, especialmente porque estaba en la parte de abajo. Realmente no me di cuenta hasta que vi la foto e hice zoom. Me sentí violentada, enojada con el señor y todos lo están defendiendo. No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió haber tocado mi cuerpo sin mi permiso, sobre todo en esa área. Estoy segura que muchas mujeres han experimentado lo mismo, aseguró la joven. Después de este video, son varias las mujeres que denuncian haber recibido acoso y tocamientos por parte del charro de Huentitán. Una vez que se conocieron esas imágenes, han surgido más testimonios de parte de mujeres que aseguran haber sido tocadas de forma inapropiada por el cantante. Y se publicó otro video de una fanática posando para una foto con Vicente Fernández mientras la mano del cantante se encontraba cerca de su pecho. Una de las mujeres que compartió un video en el que Vicente Fernández aparece haciendo tocamientos, denunció, no es la única, a mi tía también. Los videos han sido difundidos a través de plataformas como TikTok e Instagram. El famoso charro de Huentitán actualmente tiene 80 años de edad y está en retiro. Ahora se encuentra en el ojo del huracán. En redes sociales se desató un intenso debate entre quienes denuncian el comportamiento del famoso cantante y quienes lo defienden. De acuerdo con el diario Reforma, Vicente Fernández Jr. rompió el silencio en defensa de su papá. Mediante una llamada telefónica, el hijo mayor de Vicente Fernández declaró que la prensa debería centrarse en compartir noticias sobre las personas a las que su padre ha ayudado en vez de difundir sus escándalos. Vicente Fernández Jr. señaló que no es su deber aclarar el escándalo ya que no es un vocero de la familia y que tendrá que ser el mismo Vicente Fernández quien responda ante estos señalamientos. Y bien, ¿qué piensas de la polémica que enfrenta Vicente Fernández? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.